Muy buenas tardes, amigos míos. ¿Cómo se encuentran? Estoy muy contenta en hoy regalarles un video que yo sé que a muchas personas les va a encantar. Hoy vamos a hablar de cómo visitar a una persona en sus sueños. Y claro, por supuesto, si les encantan estos temas, si les gustan los videos que les estoy haciendo, a mí me hacen muy feliz. Si me recomiendan, si se suscriben a mi canal y si quieres estar al tanto de los videos que estoy subiendo, dale a la campanita de notificaciones. Y bueno, muchas personas me están preguntando por mi operación, ¿sí? ¿Me operé de una hernia y a tal? Por eso luego me ven tan así como fachosa. Bueno, ¿cuándo he sido muy glamorosa para los videos, verdad? Solo para los musicales. Ahí me desquito. Pero igual, si me ven un poco cansada, es que estoy en mi recuperación. Pero gracias a Dios, muy bien. Un traguito a mi tecito. Y después del video que vamos a tener el día de hoy, seguramente muchos piensan que le he hecho tequila. Pero les prometo que no. Yo siempre les he hablado a ustedes de que somos energía. Tengo meditaciones en mi canal. También en mi otro canal que es de puras meditaciones energéticas. Nina Meditaciones. Y es una realidad. Siempre ha existido. Ahora mucho utilizamos el término, el universo, las señales. Pero es algo que traemos los seres humanos desde que nacemos. Las madres conectan muchas veces con sus hijos. ¿Saben qué les está pasando? Muchas mamás dicen, es que te veo la cara y ya sé qué traes. Y quizás no es la cara. Es la energía que el hijo le manda porque aquí hay mucha fidelidad en la conexión. La energía no tiene nada que ver con la magia. Estamos tratando de llegar a los campos energéticos de una persona. El hecho de que esa persona no te conteste inmediatamente después de hacer una meditación atrayente, no quiere decir que no le llegó tu mensaje. Lo que pasa es que también existe el libre albedrío. Y podemos decidir si queremos hacer contacto o no. Sin embargo, si esa persona está en tu misma frecuencia, lo más probable es que lo haga. Si tú quieres entrar al sueño de una persona, no siempre tiene que ser de amor. Puede ser de trabajo, a tu jefe, a tu amigo, a tu familia. Y sí, a una persona, a un crush o a un ex o a quien tú quieras, te recomiendo primero que lo hagas en la noche cuando nadie te va a molestar. Yo también, esta semana, voy a subir una meditación guiada. Por favor, pongan atención a mis videos. Por eso, activen la campanita de las notificaciones para que ustedes puedan hacer este ejercicio guiado por mi voz. Ahora, muy importante es toda esta explicación. Y es por eso que voy a hacer dos videos, porque no se pueden saltar esta etapa. Para esto, es importante que tu intención sea pura y a través del amor. Deja todo afuera. Problemas, dudas. Porque si tú quieres hacer una meditación atrayente, pero en el fondo estás pensando que a ti nadie te quiere, que las cosas no te suceden, que seguramente esa persona es feliz porque ya lo viste en Instagram, estás bloqueando totalmente tu energía. Entonces, te tienes que desvestir de toda la negatividad y por ese momento conectarte con tu ser divino, con tu pureza, con tu grandeza y en el mundo de todas las posibilidades. Si no, no funciona. Antes que nada, visualiza el nombre de esa persona. Bien te funcionará y me funciona a mí de maravilla imaginarte que te acaba de llegar un WhatsApp o un SMS por la parte donde ustedes se comunican con el nombre de esa persona. Visualízalo. Tienes que desconectarte de todo lo demás. Apagar la tele, la radio, cerrar tu puerta, estar con la luz apagada o muy poquita luz donde tú te sientas cómoda o cómodo para que puedas entrar en esta vibración. Debes de tener una razón noble por la cual quieres entrar en los sueños de esa persona porque estás invadiendo su espacio. Y la situación tiene que ser amorosa. Por ejemplo, si tú quieres que tu jefe te dé un aumento, lanzas tu intención. Yo quiero que mi jefe, Juan Gómez, esta noche me reciba en sus sueños y se dé cuenta que yo soy una de sus mejores empleadas, que tengo la capacidad de un aumento, que no le voy a fallar y que le voy a ayudar también a que mejoren las cosas en el negocio. Y así lo haces dependiendo el caso que tú quieres. Incluso si estás enojada o enojado con alguien, puedes entrar a su sueño y decir, yo quiero que Juanita Pérez se dé cuenta que yo la quiero muchísimo, que esto ha sido un malentendido, que estoy aquí incondicionalmente para ella. Si es tu crush o tu persona especial, yo quiero que Juan López, esta noche me permita entrar a sus sueños. Porque quiero decirle lo importante que es para mí, lo mucho que lo quiero, lo especial que es nuestra relación. Ahora, ahí no vas a decirles que Él me hizo, porque me dijo, porque me dejó en visto. Nada de eso. Tiene que ser una intención amorosa, no de discusión, no de mala onda, no de manipulación. Ofrece cosas reales. Y tienes que pedirle permiso al universo, a Dios, a tu ser divino, al Espíritu Santo, en quien tú creas, para poder entrar a su sueño. Entonces vas a decir, Dios, en mi caso es Dios, yo te pido permiso para visitar en su sueño hoy, por esta razón que es amorosa. Y pones tu razón. No pueden haber peleas, odios, malas ondas, nada. De esta manera estás motivando a alguien a buscarte. Tienes que visualizar, acuérdense que voy a poner la meditación guiada esta semana, cómo entrar en los sueños de una persona, esta misma semana que subo este video, y debes de crear en la meditación una liviandad en tu cuerpo y en tu mente. Cierras tus ojos, haces todo el ejercicio que te digo para pedir permiso, para entrar en los sueños de esa persona. Cierras tus ojos, mi amor. Déjate llevar por la meditación. Si no estás llevándote por la meditación, busca una música que te guste. En mi canal de Nina Meditaciones, tengo también temas instrumentales que les va a gustar muchísimo para hacer esto. Y después de visualizar el nombre de esa persona, que quizás llega a tu teléfono o llega a tu correo, vas a visualizar sus ojos, vas a mirarlo a los ojos, vas a ver y sostener la mirada en su pupila, directamente en sus ojos. Estate quieta, tranquila, con fe, y mándale tu amor en esa frecuencia. Y en esa meditación, dile lo que necesitas a esa persona. Pídeselo con amor. Si tú quieres decirle que son el uno para el otro, díselo con sinceridad. Siéntelo. No puedes entrar al sueño de una persona irrumpiendo, y tratando de manipularlo con malas ondas, porque esa persona va a cerrar su campo energético. Y luego es complicado volver a entrar. Pero sí le puedes decir, yo creo que tenemos un amor precioso, yo creo que tú y yo somos el uno para el otro, yo creo que tú eres mi media naranja, yo soy tu media naranja. Y si hay distancia entre ustedes, dile que la distancia te duele, que quieres estar cerca de él, que ustedes tienen un amor muy fuerte. Si puedes repetir este ejercicio varias veces en la noche, yo sé, no nos gusta despertarnos a las 12, a las 4, pero si lo puedes lograr hacer tres veces en una misma noche, es muy poderoso. Ahora, repite este ejercicio al menos tres noches seguidas. La primera vez, te recomiendo que lo hagas varias veces en la noche. La segunda y la tercera noche puedes hacerlo solamente cuando apenas vas a cerrar los ojos y vas a entrar a la meditación. Entras en un rollo muy profundo, con todo el amor, con toda la sinceridad. Y al abrir los ojos también lo vuelves a hacer. A mí me ha pasado que hago esta meditación con personas que quiero y al día siguiente me han llamado para decir, Manastasia, soñé contigo. Oh, oh, veo que se metieron a mi historia, que se metieron a mi Instagram y que hicieron pequeñas cositas así. Y claro, no es una persona que siempre está viendo mis historias, porque hay que ser objetivos. Es importante que al día siguiente de la meditación no estés ansioso, te alejes de las redes sociales. Esto quiere decir no lo estoques, porque acuérdate que la ansiedad bloquea la meditación y estos tres días tienes que estar concentradísima en que estás apareciendo en sus sueños y no dudando, porque ya viste que en Facebook salió el sábado con una amiga. Eso no importa. Algo que funciona es, antes de comenzar esta meditación, es si él o ella ven tus historias, ven tus fotografías, que si vas a meditar, por ejemplo, a las 10 de la noche, como a las 6, 7 de la noche, subas una historia donde pongas una foto tuya, porque inmediatamente ya estás en su campo energético. Pero eso no quiere decir que tú vas a ir a ver la suya, a ponerle like, ni a llamarle. Y sobre todo, en este ejercicio, si estás haciendo la meditación de tres días, que pueden ser más noches, tengo gente que lo ha hecho una semana, dos semanas, y que se sienten incluso contentos haciéndolo, visualízalo durante todo el día, nada más sonriéndote, sonriéndote y mandándote mucho amor. Espero que este video les guste, estén atentos a la meditación guiada, los quiero infinito. Ah, y estoy antes o después, o en los dos, o no sé cómo, poniendo pequeños clips de los TikToks de mi hijo Cleopatra Jr., si lo quieren ir a visitar en TikTok, y seguirlo por ahí, me hacen muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero salir de la cama, ya me lo dijo hasta mi incidente, pero algo me dice que sea paciente, no quiero salir de la cama, de entre tus brazos, no tienes que decir que me amas, ya está en tus labios, acústate en mí, quiero taparme del frío, sé que pronto voy a despertar, no quiero salir de la cama. ¡Gracias!